Un estado maravilloso. Aunque encerrado durante años en este mundo de polvo, no me esfuerzo ni me preocupo. Lo dejo todo al plan de la naturaleza. La vida acontece porque nuestros padres decidieron unirse, y el resto de ella sigue luego el curso natural de las cosas. Nuestra forma humana esconde una joya preciosa dentro. Los elementos del hombre, aunque vastos, encarnan un espíritu puro. Cuando los campos de mora se transforman en ser que existe por sí mismo, entonces el mundano se convierte en sabio que trasciende el mundo. Es ridículo que la gente pregunte, ¿dónde puede estar mi casa? Con mi bastón mágico, coronado por una nube, yo quito el cielo, las nubes mañaneras. La luz interior, que el meditante contempla brillando de entre los ojos, no es palabra vana, pero no sería bueno jactarse de que ha brotado mi flor dorada. La luz interior, que elopedias mañaneras. La luz interior, que elatedal, que el